R.S 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No tengo palabras, solo sé que te quiero un montón. Si tu amor ya no vivo, solo tengo resolución. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Escucha. Gracias. 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 Encontrarla ahí, hubo tristeza dentro de mí, cuando yo la vi partir Lloró mi corazón, de pena y de dolor, lloró mi corazón, de pena y de dolor Lloró mi corazón, de pena y de dolor Lloró mi corazón, de pena y de dolor Lloró mi corazón, de dolor, lloró mi corazón, de dolor Que triste es mi destino, porque me dijo adiós, por no tener dinero Ella me abandonó, por unos cuantos besos, su alma ya prendió Los pobres van al cielo, las lágrimas al mar Y la mujer que quiero, no la puedo olvidar Los pobres van al cielo, y siempre sufren mal Llorar es su consuelo, el que sabe amar Y como cosa El sabor de la cumbia El estilo incomparable Lloró mi corazón, de dolor, lloró mi corazón Yo no le di riqueza, pero me di mi amor Lloró mi corazón, odiaba la pobreza, nada puedo hacer yo Los pobres van al cielo, las lágrimas al mar Y la mujer que quiero, no la puedo olvidar Y la mujer que quiero, no la puedo olvidar Los pobres van al cielo, y siempre sufren mal Llorar es su consuelo, y siempre sufren mal Llorar es su consuelo, el que sabe amar ¡Suscríbete al canal! 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 Y mi corazón se siente prisionero de tu amor Quiéreme, quiéreme, que hablemos por siempre tú y yo Quiéreme, quiéreme, unamos para siempre nuestro amor Y mi corazón se siente prisionero de tu amor Y mi corazón se siente prisionero de tu amor Pero me comprendas y digas que tú también sientes amarme como yo Si tú no sientes nada ni tu corazón, en mí me estás sufriendo por tu amor Quiéreme, quiéreme, que hablemos por siempre tú y yo Quiéreme, quiéreme, que hablemos por siempre nuestro amor Y mi corazón se siente prisionero de tu amor 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 Regresa ya No dejo el sabor El sabor de la cumbia Ha pasado el tiempo y no puedo olvidarte Que te extraño día con día mi amor Quisiera tenerte a mi lado y besarte y abrazarte como lo hacía yo Y mi corazón se siente prisionero de tu amor Que te extraño día con tu amor Pasaron los días de tu amor Pasaron los días extraño más tu alegría que me daba No te diría tú mi amor Ahora solo vivo de recuerdos que quedaron y que llevo en mi corazón Dentro de mi pecho te llevo en mi pensamiento Todo este cumplimiento es por ti Espero algún día tú regreses a mi vida Y me devuelvas mi alegría y ser feliz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Así, gracias a Dios, que tú no puedes verme, llorando por ti Un día sin ti, es una eternidad, es hora a Dios, que duele por vos Tan solo esperas, la soledad, un día sin ti ¡Apones, apones, apones, apones! Desde luego tengo Puebla, loco que regrese Un día sin ti, es una eternidad, es hora a Dios, que duele por vos Tan solo esperas, la soledad, un día sin ti Es una eternidad, es hora a Dios, que duele por vos Tan solo esperas, la soledad, un día sin ti ¡Apones, apones! Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿O será que aún sigo soñando? Pero algo parece que gustarme Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿Será que aún sigo soñando? Pero algo parece que gustarme Si contigo lo mismo está pasando Amores, 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 amores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Todo lo que está pasando No es normal y cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Pero algo parece preguntarme Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Pero algo parece preguntarme Si contigo lo mismo está pasando ¿O será que aún sigo soñando? ¿O será que aún sigo soñando? ¡Suscríbete al canal! 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 No te olvidaré, no te olvidaré, mi muchachita No te olvidaré, no te olvidaré, dulce cariñito No te olvidaré, no te olvidaré, mi muchachita De Huevo Chingo Puebla, Globo RS Que bella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré Aquellos luchos ojos que yo miré, por mi cariño no se llorarán Aquellos labios rojos que yo pensé, hoy por mi nombre preguntarán Aquella bocetita recordarán, sin su dolor, por su amor No te olvidaré, no te olvidaré, dulce cariñito No te olvidaré, no te olvidaré, mi muchachita No te olvidaré, no te olvidaré, dulce cariñito No te olvidaré, no te olvidaré, mi muchachita Música 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 Gracias por ver el video.